Si usted es de las personas que le gusta tomar cerveza, se avienta su seisito diario, ya le echó cuentas cuánto perjudica a su cuerpo y a su bolsillo, el seis cuesta como entre nueve y diez dólares, depende de dónde lo compres. A la semana son como sesenta o setenta dólares de cerveza, al mes vienen siendo como doscientos cincuenta más o menos o dos sesenta al mes de pura cerveza, cuesta nomás con un seisito, como doscientos cincuenta más, si te gusta fumar, que te avientes tres cajetillas de cigarro a la semana, cuesta como diez, más o menos vamos ahí, dos ochenta lleva ya al mes, si le saca la cuenta al mes de cigarros y cervezas. Otra cosa más, por eso no progresamos porque gastamos dinero de más. Si eres de los que no te gusta hacer lonche y compras diario, lonche, también en las tiendas, son casi diez dólares diarios de lonche, a la semana son sesenta dólares. Te vienes gastando como trescientos cincuenta dólares al mes entre cigarros, cervezas y lonche al mes, fuera de tu casa. Si te gusta hacer lonche, pues te ahorras como sesenta dólares, te gastaría nada más como doscientos cincuenta más o menos. Entre cerveza y cigarro. Y no estamos incluyendo otras cosas que de vez en cuando se gasta uno de más. Entonces, ese dinero te hace daño a tu bolsillo y le hace daño a tu cuerpo. Y le hace falta a ti y a tu familia para un futuro. Así que, vele bajando a las cervezas, tómate mínimo una cerveza o dos al día. Y te vas a ahorrar un dineral. Te gastarían nada más como cincuenta dólares a la semana si te tomas entre dos y tres cervecitas al día. Te vas a ahorrar un dineral. Y si dejas de fumar. Así que, bueno, yo nada más les digo. Cada quien sabe lo que gasta y en qué lo gasta. Y es su dinero. Pero bueno, así pasa, por eso no progresamos. Ahora, que si eres más borracho y lo compartes con tus amigos, de eso ya ni hablar. Ya no te quedó dinero ni para ti, ni para tu familia. Vas a tener que andar consiguiendo. Bueno, ahí los miro. Yo nada más les digo. A mí no me hagan caso. Cada quien hace lo que quiere con su dinero y lo que le da su regalada gana.